El buey almizclero es nativo de las regiones frías y montañosas de América del Norte. En cuanto a su tamaño, los bueyes almizcleros son imponentes. Pueden llegar a medir hasta 2,5 metros de largo y pesar entre 180 y 410 kilogramos. Estos impresionantes animales pueden vivir hasta 25 años en la naturaleza. En cuanto a su dieta, son herbívoros y se alimentan principalmente de plantas, líquenes y musgos que encuentran en su hábitat. Sus cuerpos robustos y su pelaje grueso les ayudan a soportar las condiciones extremas mientras buscan alimento. Existen dos especies de bueyes almizcleros, el buey almizclero americano y el buey almizclero siberiano. El nombre almizclero se debe a la secreción de glándulas odoríferas presentes en los machos que utilizan para marcar su territorio y atraer a las hembras durante la temporada de apareamiento.